Hoy, por fin voy a destilar mi mercurio. Y sé que muchos de ustedes han estado esperando esto. En general, para obtener un mercurio superlimpio, hay dos pasos principales. El primero es una limpieza mecánica y química, y el segundo es una destilación. Es muy importante hacer el primer paso antes de la destilación porque elimina la mayor parte de los contaminantes. No voy a mostrar esa parte hoy. Me voy a enfocar solo en la destilación. Pero para quienes les interese ver esos pasos de limpieza, hice un video sobre eso hace varios meses. El enlace a ese video está en la descripción. Bueno, como decía, luego de los primeros pasos de limpieza, el mercurio está bastante limpio. Lo utilicé en varias reacciones sin el menor problema. Pero decidí que al final quería destilarlo. Destilar el mercurio definitivamente aumentaría su pureza, pero sobre todo lo hice porque me parecía algo genial de ver. En general, destilar mercurio es peligroso, pero este paso de destilación da mucho más miedo que el paso de limpieza. En el video anterior, lo peor que podía pasar era probablemente derramar mercurio, pero eso no era terrible. El mercurio echa mucho humo a temperatura ambiente y es malo respirar eso. Así que, tal vez el otro principal peligro es exponerse a una pequeña cantidad de mercurio. Para mitigar estos riesgos, trabajé sobre contenedores para atrapar cualquier posible derrame y lo hice en un área bien ventilada para evitar respirar el vapor. En este video, vamos a calentar el mercurio hasta su punto de ebullición y eso generará mucho vapor de mercurio. El mercurio hierve a una temperatura relativamente alta, así que hay riesgo de que la cristalería se quiebre o se rompa por ese calor. Si se rompiera el cristal, se liberaría una enorme cantidad de gas mercurio y, además, probablemente habría algunos derrames y salpicaduras de mercurio caliente. Pero, bueno, una vez lanzada esta advertencia, podemos empezar. El mercurio que voy a destilar hoy proviene de dos fuentes distintas. El que está a la derecha es el que limpie en el video anterior y, desde entonces, se ha oxidado y ensuciado. El mercurio de la izquierda lo recibí y limpie muy recientemente, así que se ve bastante bien. El líquido que se ve flotando encima del mercurio es agua, que se usa para contener los vapores de mercurio. Si el mercurio se guardara sin agua, todo el contenedor se llenaría de vapor de mercurio y, al abrirlo, se liberaría en el aire. Además, sin agua es mucho más posible que el vapor del mercurio se filtre pasivamente fuera del contenedor. Antes de empezar, voy a pesar el mercurio para mostrarles la masa con la que vamos a trabajar. La masa va a estar un poco sobrada porque incluye el agua y la botella, pero, de todas formas, se podrá ver que es bastante pesada. La primera botella pesa unos 3.4 kilos y la segunda pesa alrededor de 1.5. De esta masa podemos aproximar el volumen del mercurio que tenemos, dividiéndola entre la densidad del mercurio. Aunque esto obviamente no va a ser súper preciso porque estoy incluyendo la masa de la botella y el agua. Pero sí me indica que voy a trabajar con alrededor de 350 mililitros de mercurio y esto me ayuda a decidir el tamaño del matraz en donde lo voy a destilar. Voy a hablar un poco más de la elección de matraces cuando lleguemos a la destilación. Actualmente tengo dos fuentes de mercurio y las voy a tener que combinar. Es importante señalar que hay que tener el vaso lleno de agua. Porque si vertimos el mercurio en un vaso seco, va a salpicar muchísimo. En fin, vacié el contenido de ambos contenedores en el vaso. Al fondo se ve que claramente hay mercurio. Pero arriba hay agua muy contaminada con mercurio. Ahora lo que tengo que hacer es vaciar toda el agua posible. Hay que destilar toda el agua que tenga el mercurio y eso es una pérdida de tiempo. Es fácil vaciar la mayor parte del agua. Pero al acercarme al mercurio me detengo para no verterlo y tengo que succionar el resto con una jeringa. Con una jeringa saco casi todo lo que queda de agua, pero dejo una capa muy pequeña para tratar de evitar que los vapores puedan salir. Este mercurio todavía no está listo para destilarse, así que lo voy a dejar reposar y voy a armar el sistema. Ok, este es el sistema que voy a usar. A la izquierda está el matraz de destilación y el manto calefactor y está conectado con un adaptador de destilación a un condensador de aire. El punto de ebullición del mercurio es suficientemente alto y no se recomienda usar un condensador de agua. Si el agua no pasa suficientemente rápido por el condensador, en teoría podría provocar que parte del agua hirviera, pero el mayor problema es que generaría una deficiencia de temperatura enorme y el vidrio podría romperse. La probabilidad de que esto suceda en realidad es muy baja, pero no creo que valga la pena el riesgo, considerando que el condensador de agua no ofrece ningún beneficio. Sigamos. El mercurio se va a condensar en el condensador de aire y se va a recolectar en el matraz receptor de la derecha. Decidí hacer esta destilación al vacío porque me permite hervir el mercurio a una temperatura mucho más baja. El punto de ebullición normal del mercurio es de unos 360 grados Celsius y al vacío probablemente logre hervirlo a unos 260. Y si miran un poco más a la derecha, podrán ver que tengo otra pieza de cristal con un montón de tubos. Esta pieza de cristal es un vaso de precipitados que uso como trampa y está conectado tanto al sistema de destilación como a la bomba de vacío, que no se alcanza a ver en la toma. La trampa funciona de intermediario entre la bomba y el sistema y evita que el mercurio alcance mi bomba y la destruye. Al principio, cuando solo se destila agua, mantengo la trampa a temperatura ambiente, pero una vez que empieza a llegar el mercurio, tengo que enfriarla. Y por último, puse un contenedor debajo de todo el sistema por si el mercurio llega a salpicar. Bueno, creo que ya hablé mucho del sistema. Ahora podemos pasar a la destilación. Vacío con cuidado el mercurio que tenía en el vaso al inicio en el matraz de destilación. Mencioné antes que el volumen del mercurio es importante y es porque puedo decidir si usar un matraz de 500 mililitros o uno de un litro. Una regla general al destilar es no rebasar la marca de la mitad del matraz. Unos 300 mililitros es demasiado para un matraz de 500, pero no hay problema en uno de un litro. Para mantener un buen hervor, agrego unos vidrios rotos. La densidad del mercurio es tan alta que el vidrio se queda en la superficie, pero me parece que de algo va a servir de todas formas. Enciendo la bomba de vacío y el manto calefactor y el agua no tarda mucho en comenzar a destilarse. Primero se va a destilar el agua que se encuentra en el mercurio, y luego voy a cambiar el matraz receptor para cuando comience a salir el mercurio. Algunos se preguntarán por qué no eliminé el agua con un embudo de decantación, y de hecho hay una razón. Parte del mercurio estaba almacenado con aceite mineral antes de limpiarlo, y quiero asegurarme de que ya no queda nada de aceite. Si quedara una cantidad mínima de aceite, en teoría debería destilarse junto con el agua y aparecería en el matraz receptor. Después de destilar el agua, no había nada de aceite en el matraz receptor, así que mis pasos de lavado deben haber sido muy efectivos. Bueno, como hervir agua no es tan interesante, voy a avanzar esto un poco. Seguí calentando hasta que dejó de salir agua y ya no se veía vapor de agua en el matraz de destilación. Apagué la bomba de vacío y limpié, sequé y rearmé el sistema. Y preparé un baño de hielo seco con isopropanol en el vaso de la derecha. Este baño refrigerante es muy fácil de hacer. Solo hay que verter un poco de isopropanol y luego agregar algo de hielo seco. Es más común hacer los baños de hielo seco con acetona, pero lamentablemente solo tenía a la mano isopropanol al 99%. Al agregar el hielo seco, al principio burbujea mucho en lo que el isopropanol se enfría. Luego de unos minutos debería estabilizarse y estar más controlado. No mucho después de haber empezado a calentarlo, se empezó a acumular mercurio en las paredes del matraz. Esto hizo que la superficie se volviera brillante. Y de hecho, se refleja mi casa e incluso la cámara. Pero esto no duró mucho. Una vez que el mercurio comenzó a hervir, el matraz se limpió bastante. Y ahora les voy a mostrar algo un poco peligroso. Cuando se destila al vacío, es muy común sellarlas juntas con grasa. Pero en este caso, no pude sellar todas las juntas porque mi grasa solo soporta hasta 200 grados y el mercurio hierve a una temperatura mucho más alta. Básicamente, no pude engrasarlas y esperaba que hubiera fugas por algunas juntas y que el vacío no fuera el mejor. Y así sucedió en las primeras etapas de la destilación. Pero aparentemente, cuando el mercurio comenzó a hervir, selló las juntas. Esto es algo que debí haber tenido en cuenta, pero fue un error de apreciación de mi parte. Al final, logró sellarlas bastante bien y la bomba al vacío pudo bajar la presión y luego la ebullición despegó. No creo que tenga que decir que esto es muy peligroso y debí haberlo detenido inmediatamente. Honestamente, lo dejé un poco más de lo que debía porque quería enseñarle su violencia. Detenerlo es fácil. Solo hay que retirar el calor. Bajé el manto calefactor con la plataforma de elevación lejos del matraz. Volví a encender el calor y esta vez puse especial cuidado en no llegar a una ebullición violenta. Lo que hice aquí fue llevarlo a ebullición, destilar un poquito de mercurio y luego cambiar el matraz receptor. La ebullición agresiva lanzó mercurio contaminado y vidrios al matraz receptor. También hay mucho mercurio en el condensador de aire y en el adaptador, así que voy a destilar un poco para limpiarlos. Recolecté varias gotas de mercurio, detuve la destilación, dejé que se enfriara todo y después regresé el contenido del matraz recolector al matraz de destilación. Con todo listo otra vez, puedo comenzar la destilación real y les prometo que esta vez todo va a salir bien. Se puede ver que cuando el vapor de mercurio pasa por el adaptador se condensa un poco en las paredes. Es interesante que el vapor de mercurio aquí es totalmente invisible. No tenemos esa nube gris o plateada que esperaríamos de un vapor de metal. Además, la tensión superficial del mercurio es muy alta, por lo que se forman perlas inmediatamente después de condensarse en el vidrio. En fin, la destilación de mercurio no tarda mucho en volverse constante. Se estaba condensando mucho vapor de mercurio en las paredes del matraz de un litro, así que lo cubrí con papel aluminio para intentar aislarlo y ayudar a que saliera el vapor. Y si vemos ahora el matraz receptor, podemos ver que está recolectando un bonito y limpio mercurio. A partir de este punto, las cosas son bastante automáticas y solo hay que esperar a que termine la destilación. Para acelerar la destilación y ayudar al mercurio a pasar al otro lado, decidí aislar también el adaptador. Quité el papel aluminio y pude ver que en este punto el mercurio estaba hirviendo mucho más controlado y no tan agresivamente como antes. Me pareció realmente hipnotizante ver el mercurio condensarse. Hay algo extrañamente satisfactorio en ver las perlas de mercurio formarse y luego resbalar por el condensador. Cuando el mercurio pasó por el adaptador para vacío y llegó al matraz receptor, me pareció que también se veía un poco raro. Es muy común que un líquido fluya continuo cuando se mueve por una superficie, pero debido a su altísima tensión superficial, el mercurio viaja más bien en forma de gotas totalmente separadas. Al menos a mí me hace sentir que se parece más a un sólido que a un líquido. En esta toma, casi al final, se puede ver la superficie del mercurio brillante como espejo. Y bueno, después de varias horas, por fin terminó la destilación. El final no tiene que ver con dejar vacío el matraz de destilación, porque es muy importante no destilar hasta dejarlo seco. Saber cuánto tiene que quedar en el matraz al detenerla es a discreción. Y, honestamente, creo que la detuve un poco prematuramente. Apagué el manto calefactor, quité el papel aluminio y esperé a que todo se enfriara. Una vez que se enfrió, le hice una toma a lo que quedó en el matraz de destilación, pero aquí se ve un poco raro. Se ve amarillento por el reflejo del manto calefactor que está abajo y no sale en la toma. Y arriba está irregular y rugoso por los vidrios rotos. Estos factores, junto con mi extraño ángulo de iluminación, hace que no parezca mercurio. Bueno, era hora de limpiar, así que empecé a desmantelar el sistema. Empecé limpiando el adaptador en ángulo y luego seguí con el condensador de aire y el adaptador para vacío. Este proceso de limpieza es muy sencillo. Solo uso una botella con agua para intentar enjuagar el mercurio. El mercurio es muy obstinado. Y sacarlo todo toma varias lavadas. Incluso después de muchas lavadas, aún es posible encontrar mercurio pegado. Pueden ver que, cuando saqué el condensador de aire, salpicó mercurio en el contenedor. Y cuando eso pasó, me dio gusto haber usado el segundo contenedor más chico para el lavado, porque limpiar el grande hubiera sido mucho más pesado. Finalmente, el adaptador para vacío era la última pieza importante por lavar. Cuando se retira el adaptador para vacío, es muy importante cubrir el matraz receptor para evitar que caiga polvo o suciedad en el mercurio fresco. No podemos olvidar la trampa, pero primero se debe descongelar. Después de ayudarla a descongelarse con agua fría, vi que la trampa no recolectó nada de mercurio y solo tenía agua. Esto significa que o no salió mucho vapor de mercurio, o lo que haya salido se fue directamente hacia mi bomba. Usé una bomba de recirculación de agua y todo se bombea a un depósito, y ahí no había mercurio, por lo que me inclino por la primera opción. Lo que tenía que hacer a continuación era pasar el mercurio limpio a un contenedor de almacenamiento. Durante la destilación, limpié la botella a fondo y ahora iba a transferir ahí todo. Es importante tener cuidado y asegurarse de que el mercurio no salpique fuera del embudo. Sorprendentemente, salió todo el mercurio y no quedó nada en el matraz. Una vez que vacié todo, agregué unos 100 mililitros de agua destilada. Solo por seguridad, usé una botella de agua para lavar el embudo. Luego tapé la botella, pero primero puse un plástico antiadherente porque la tapa por dentro se está descarapelando un poco. Después volví al matraz de destilación con el mercurio y el vidrio roto. Con la luz adecuada, ahora sí parece mercurio. Y esta la vamos a transferir a la otra botella y a guardarla para una futura destilación. La verdad, me sorprendió un poco lo brillante que era lo que quedó en el matraz de destilación. Generalmente, si el mercurio hubiera estado súper sucio, esto estaría muy contaminado, pero se ve bastante limpio. Esto indica que los pasos de limpieza que hice antes de la destilación limpiaron el mercurio bastante bien. Seguramente hay más impurezas metálicas u otras cosas disueltas en el mercurio que no se ven, pero creo que aún así está bastante bien. Lavé el matraz varias veces para intentar sacar todo el mercurio que hubiera quedado. No lo filmé, pero después de la destilación, pesé tanto el matraz receptor como el matraz de destilación, y eso me permitió calcular cuánto mercurio tenía. Con base en los cálculos, encontré que tenía 292.5 mililitros de mercurio limpio y unos 46 mililitros del mercurio sucio con vidrios. La presencia de vidrios rotos afecta un poco los cálculos, por lo que el volumen podría estar un poco elevado. Al combinar ambos volúmenes, nos da un total de 338 mililitros, lo cual se acerca bastante a lo que estimé al inicio del video. Tomen en cuenta que la técnica que usé al inicio del video para determinar el volumen en realidad solo es viable para el mercurio porque es muy pesado. Unos 350 gramos. Esto es algo así como unos 30 mililitros de mercurio, pero si trabajamos con algo de menor densidad, podría representar unos cientos de mililitros. Como siempre, quiero agradecer a mis benefactores en Patreon. Quienes me apoyan con 5 dólares o más, tendrán su nombre al final del video, como ven aquí. En algún momento, espero tener niveles más altos y también agregar algunas otras recompensas a los niveles de 1 y 5 dólares. Si cometí un error en tu nombre o se me olvidó incluirte, por favor envíame un mensaje en Patreon. Estos son los videos que ya grabé y los que planeo grabar. Si tienen alguna sugerencia, por favor déjenla en los comentarios. Y si no lo han hecho, pueden suscribirse para estar al tanto de los videos que suba. Estoy tratando de subir un video a la semana y este mes tal vez haya dos en alguna semana.